muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de pc componer y es que tenemos este fantástico ratón msi clutch con las siguientes características por tan sólo 9 99 47 por ciento de cuentos sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones muy buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por sólo 9 99 por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo y basta que le damos donde pone comprar o añadir al carrito si queremos añadir otros productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y lees todos los pacos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más si tenéis cualquier problema duda lo que sea comentario os ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no olvides de suscribirte al canal vamos aquí como siempre nada con nuevos chollos a fuertes adiós